Cómo hacer una tarjeta circular de Scrapbook parte 2, decoración. Una vez tengas la estructura de la tarjeta, para decorarla necesitarás diferentes materiales de Scrapbook, como papeles estampados, troqueladoras, Uchi Tape... Bájate la plantilla de corazón y círculo que encontrarás más abajo, recorta un corazón y con cartulinas de tres colores diferentes dos círculos de cada una de ellas. Pega en cada separación dos círculos. Empieza desde la parte superior en la primera separación. Pon uno por delante y otro por detrás. Pega luego el corazón en la portada, poniendo solo cola en la parte que va a quedar pegada. Pega ahora dos círculos más en la segunda separación por debajo del corazón y dos más en la tercera, en la parte inferior. Y ahora vamos a decorarla por dentro. Puedes hacerlo con los materiales que tengas en casa de Scrapbook. Nosotras te enseñaremos una manera. Corta círculos de papel con diferentes estampados un par de centímetros más pequeños que los que hiciste para la estructura. En nuestro caso son de 30 centímetros. Corta algunos en cuartos y algunos en octavos. En la base de la primera separación puedes pegar un par de los más pequeños con el mismo estampado. Y en el lateral puedes poner uno de tamaño de un cuarto con otro estampado que combine. En el resto de las separaciones pon diferentes papeles como más te guste. También puedes dibujar con línea discontinua de color plata algunas de las secciones. O aprovecha la cartulina de colores para ponerla con diferentes formas en los apartados. Para decorar la portada puedes rodear el corazón con una línea discontinua de color plata y poner tu nombre u otra palabra que se te ocurra. Y unos corazoncitos troquelados de goma eva. Si quieres que la tarjeta se pueda cerrar, entonces puedes poner una cinta alrededor pegada con la cola en barra y cerrarla con un lacito. Y así es como queda esta sencilla pero muy vistosa tarjeta de Scrapbook. Y ahora ya puedes poner tus fotos o los mensajes que quieras. Esperamos que te haya gustado.